Me está dando una gran lección de vida, me está dando una gran prueba. Siento que esto es como un stop, descansa y sal de tu zona de confort para que después salgas con todo. Bueno, para mí lo difícil de la clase linea es que no lo podía escuchar bien, pero en mi casa me ayudan a tomar unos apuntes y la maestra siempre se quedaba conmigo cinco minutos más para explicarme qué tenía que hacer. Tengo mucho trabajo, utilizar cada plataforma, porque no la conocía. En Zoom me costaba mucho trabajo poner el ID y fui como practicando día a día y lo logré. Me ayudaron mi familia, mis compañeros y el trabajo social. Pero sin embargo han sido flexibles y han sido comprensibles los maestros. Sí es bastante difícil para mí intentar tomar lo mejor que se pueda la clase. Y bueno, he tenido la verdad unos excelentes profesores, siempre me apoyan y tratan de darme lo mejor que tienen ellos en ese momento para yo poder seguir adelante. Pero bueno, aquí estamos superando todo lo que está pasando a través de esta pandemia. Pues aprendí que quiero estar con mi familia mucho tiempo y no estar tan prisa. Aprendí a llegar a ser puntual y a ser ordenada. Aprender a yo valorarme como persona más que lo que ella me valoraba. Bueno, una de las cosas que yo creo que he aprendido ahorita es a volver a convivir con mi familia. Tengo ocho años que me fui de casa. O sea, tal vez no podemos estar cerca de las personas que querramos, pero las podemos visualizar a través de una cámara y poder interactuar de esta forma con ellas. He traído a ver a mis amigos y a Trinatini. Extraño mucho a mis compañeros, a mis maestras, a mi salón. Extraño mucho de la universidad a mis compañeros. Yo creo que la convivencia es lo que más extraño en este momento. Creo que pronto, si seguimos cuidándonos en casa, pronto estaremos todos reunidos otra vez y nos volveremos a abrazar. Yo le mandaría a los niños de la universidad. Que cumplen sus retos y pensan todo positivo. Que sigan fortaleciendo espiritualmente, físicamente. Primero que nada es agradecer a los profesores. Para resultados grandes, esfuerzos grandes y sacrificios igual. Entonces a mí me gustaría muchísimo alentar a amigos, profesores, a toda la comunidad de Nahuac que no se rindan. Soy líder de acción positiva. Soy Nahuac. Soy Nahuac y soy líder de acción positiva. Soy Nahuac y soy líder de acción positiva.